Creo que tengo un... ...con el... ...danza y electrógenica a experimentar a quien ya tuvimos este verano en Cigarreras en el contexto de una tanda de intervenciones consecutivas de danza contemporánea Por lo tanto, felicito a Cintia, Zula, Sergi y Carlos. Y a las hago, Artes escénicas, con una obra de Josi Alvarado, periodista reconvertida dramaturga, una mujer muy comprometida con la perspectiva de género y con la investigación en los temas y lenguajes escénicos. No en vano nos propone una especie de cuento al revés, a propósito de los mitos y las tragedias gremitas. Fuera de concurso se presenta un cuarto espectáculo del equipo latente, por recomendación expresa del jurado del certamen. Ampliamos, por tanto, la oferta con siete propuestas, una más que el año pasado. Y ojalá podamos seguir creciendo para que Caracán Escena pueda convertirse en un referente en el circuito de certámenes que tienen una filosofía similar. Proporcionar un empujón desde las instituciones a profesionales de primer nivel que pelean por introducirse en las grandes redes escénicas, daga la presión. Y ayer tuvimos, recordad que tuvimos la rueda de prensa de la muestra de autores contemporáneos y Guillermo de las Heras hizo una apuesta de que nos dijo, nos pidió a todas las instituciones que no fuésemos mojegatos, que apostáramos por las artes escénicas. Creo que la muestra de Caracán Escénica, Caracán Escena, creo que es una buena muestra. Voy a presentaros un poquito la obra que hemos expuesto, que vamos a exponer en la anteescena, que se llama Las furias, vivan las tráficas. El primer título era Vivan las tráficas y ahora se llama Las furias, vivan las tráficas, porque se trata de revisitar de alguna manera los personajes clásicos del teatro precolatino femeninos, las mujeres. Vamos a hablar de Écuba, vamos a hablar de Eugenia, vamos a hablar de Menusa y vamos a hablar de tantos otros personajes clásicos de la tragedia precolatina en femenino, femenino plural, y nos vamos a sacar de esa hornacina, de esa sacralización y la vamos a traer al siglo XXI a la era de Nietzsche, en el cual, pues bueno, a lo mejor Écuba resulta que es una prostituta que vive en Tailandia y que se dedica a hacer ping-pong show vía vaginal, resulta a lo mejor que Écigenia no es Écigenia, sino que son muchas Écigenias y son todas las mujeres que en el México de López Obrador mueren todos los días a manos de hombres y a lo mejor resulta que en el día de hoy tenemos tantas Écubas, tantas Écigenias, tantas Éclusas. Es una obra que principalmente es una comedia tan verga, yo la definiría así, en que bueno, nos reímos porque hace mucha falta reírnos en estos momentos, es terapéutico, nos reímos hasta del propio feminismo, pero queremos contar la historia de las mujeres, de las trágicas desde el punto de vista de las propias mujeres, no queremos que Sófocles ni Eudípides nos cuente nuestra historia, sino que la vamos a juntar nosotras. Y de eso se trata las trágicas. En las trágicas tenemos anacronismos horrorosos, como por ejemplo que puede aparecer, qué sé yo, ya os digo, López Obrador, Santiago Abascal, puede aparecer Mateo Sarmini, como pelasgo, el pelasgo que quería o no quería acoger a las inmigrantes que llegan a su costa, a los suplicantes, porque nuestros suplicantes actuales y nuestras suplicantes actuales son los inmigrantes. En fin, se trata de traer al siglo XX, cometiendo todos los anacronismos, todas las herejías posibles y todas las barrabasares posibles, si nos permitís, de traer las trágicas al siglo XX, de que las mujeres cuenten la historia desde nuestro punto de vista, que no hagan por nosotras. Y bueno, tengo que agradecer, por supuesto, porque claro, el texto es un pretexto para todo esto. En realidad, el texto lo han completado las maravillosas actrices que tenemos en la Sogor, que es el nombre de nuestra compañía, que son Elizabeth Sogor y Xiomara Wande. Y por supuesto, el texto no hubiera sido nada sin David, que es el director, David García Coy, que tiene la maestría de convertir en imágenes las palabras que a veces nunca son suficientes para explicar cosas que siguen pasando en el siglo XXI y que ya pasaban en la época de los víviles. Pero es que ahora no sigue sucediendo igual, no sigue sucediendo que de repente está Plácido Domingo y todo el mundo le hace caso a Plácido Domingo.